El cambio climático estaría dentro de una de las principales causas por las cuales en varios sectores de la ciudad se está evidenciando el asentamiento de abejas, que podrían producir un momento de ataque contra las personas. Lo complicado de la situación es que las abejas ya no pueden ser exterminadas, dado que esto provocaría un desequilibrio en el planeta. Hay que tener en cuenta que hoy las abejas tienen un papel ecosistémico muy importante. Desde esa motivación nos llama a que las abejas cumplen su papel de polinización y son los responsables de más del 80% de los árboles en el mundo generando ese proceso de fecundación. Ahí tenemos una dificultad, tomar una decisión de poder hacer un proceso de eliminación. Es difícil, estamos mirando la otra parte técnica consistente en poder establecer mecanismos para poder recaudarlas y poder establecer un sitio para posteriormente reubicarla. Ya se tiene el reporte de la presencia de abejas en barrios tanto en la zona insular, continental y semirural en el distrito. Tenemos el barrio Eucarístico, tenemos la Universidad del Pacífico, Palo Seco y el barrio Turba de Ayala. Dada la complejidad para decidir cómo se va a actuar ante las abejas, se instaló un comité especial para el tema y tomar los correctivos que alejen el peligro para la población y no se afecte la condición natural de las abejas.